Puente, 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 si no cierra el gobierno, los vamos a parar en el puente. Que se solucione esta citación aquí de nosotros los pobres que vemos en la zona sur. Ya estamos necesitando esa plaza que es muy nuestra. Puente, 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 puente. Señores diputados, la ley 20.400, si no la aprueban y estos días el puente va a estar cerrado. Esto es lo que piden los afectados por el nemagón en la zona sur, que era un químico que usó la compañía bananera en los sectores de las fincas de Palmar Sur y que los afectó. Cansados de esperar respuesta, tienen previsto cerrar el puente sobre el río Grande de Térrava este 30 de mayo. si no les aprueban la ley 20.400 para que sean indemnizados. Más de 70 personas afectadas se reunieron este jueves en el Parque Palmar Sur, esto con la intención de hacer un llamado a las autoridades. El pasado lunes se presentaron en Casa Presidencial, donde fueron recibidas sus peticiones y les indicaron que el miércoles 29 de mayo se reunirían varias instituciones para hacer un estudio de la ley, pero de no recibir una respuesta positiva van a bloquear la carretera interamericana sur en el sector del Puente Grande de Térraba. Yo tengo un cáncer terminal en todos mis huesos por un cáncer en la próstata, que me operaron y que mandaron para la casa a morir ya. Definitivamente necesitamos una respuesta del gobierno, que los ayude, si es que los va a ayudar y si no que los saque de penas, porque estamos ya en fase terminal. El 80% de nuestros compañeros que trabajamos en la bananera, todos se han muerto. No hay casi lo que hay, un 20% ya. Vea, yo quiero que aprueben la ley porque yo necesito, la verdad, la ayuda que tienen que hacer, porque yo así como estoy, vivo, mejor dicho, más que todo sentado. Si voy a caminar, me quiero caer, ya me ha caído. Su nombre es Salvador Mesén. Este señor ha venido aquí desde Limón a la zona sur a buscar personas para hacer reuniones, para cobrarles y decir que es doña Mayela la que cobra. Yo he estado en esas reuniones. Yo vi y tengo en mis manos documentos que él me entregó en ese momento, porque él creía que yo le iba a firmar a él la hoja que él andaba recogiendo firmas para demandar a doña Mayela. Y esto desde hace ratos y hasta el momento sigue. Y yo sé que en estos días él ha estado atravesando lo mismo en la Asamblea Legislativa. Él ha estado molestando, haciéndose pasar como que él es el único representante para que doña Mayela no pueda ejercer y no pueda hacer lo que tiene que hacer en la Asamblea Legislativa. Trabajo con María Luz Ángeles Santa María López, nuestra representante nacional e internacional. Ella está pasando por un mal momento. Fuimos, el lunes fue a la Asamblea Legislativa, a Casa Presidencial, a entregar documentos a los señores diputados, jefes de fracciones, donde nosotros esperamos que se apruebe la ley 20.400. Ya no le vamos a dar más tiempo. De aquí a que termine el mes, porque ya la gente nos pide el cierre. Porque de otra manera ustedes no van a aprobar esa ley. Los afectados por este químico dicen que ellos quieren recibir este dinero de unos 10.000 dólares para poder curar sus heridas y vivir dignamente, y no llevar la mala suerte que recibieron sus compañeros que ya están sepultados. Nosotros, trabajadores bananeros, los hemos quejado muchas veces y hasta la vez nunca hemos sido escuchados. Señor Presidente, dejen de mandar comisionados, señores de la Asamblea Legislativa, dejen de mandar asesores o que los asesoren. Sean ustedes directamente. Somos muchos los afectados del limagón y tal vez se asustan y no los quieren pagar. Gracias.